Linda la calle, no, porque medio vaporcito, y por la parte tierra es más pesadita. Yo noté, lo que pasa es que yo hace nueve días que estoy volviendo, bueno, pero ando de diez. Felizamente no te tuvo mucha actividad en los últimos tiempos, ¿por qué? Y tenía lesión, no sé, sabía que era pulvázquia, me decían, no sé, pero fue a un hombre y me curó. ¿Y hoy no sentiste nada? No, nada de eso, no, que me faltó un poquito de estado, ya siento ya que yo no he estado, pero el mes que viene el sal me voy a la comisión, el cerro Euritorco, en el cierre, para probarme a ver cómo anda. ¿El trazado nuevo en esta oportunidad te gustó, no te gustó? ¿Cuál, en este circuito? No, es lindo el circuito, que trababa, ese circuito me gusta nada más. Más que el que hacían antes. Sí, es mucho mejor este, para mí es mejor. ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué tenés pensado hacer? Y hasta la próxima, el sábado que viene, en Córdoba, no sé si voy, ya vemos, si no voy ese, voy al Euritorco, se da. Bueno, hubo muchísimo calor, como verán, un nuevo circuito, empezamos, un nuevo circuito, un nuevo tiempo para empezar a mejorar, y bueno, el calor creo que nos aplastó un poco a todos, pero estuvo muy lindo porque hubo subidas, bajadas, como nosotros estamos acostumbrados, en medio del pavimento, la tierra, donde hay subidas y bajadas, que estamos muy acostumbrados todos acá, entre las sierras, a entrenar así, cuando vamos a otro lado es un poquito más liviano, pero muy bueno, muy buen circuito nuevo. O sea que, si te doy a elegir, ¿te gusta más este que el anterior? Sí, porque el asfalto es un poco pesado, para algunos dicen que es liviano, pero para la mayoría es pesado, pesado porque es duro, entonces el talón es como que enseguida normal lo empiezas a sentir, en cambio en la tierra es liviano y uno mantiene el pie de acuerdo al terreno. Bueno, no tuviste muchos rivales en mujeres, pero sí en hombres y siempre te mezclas con ellos. Sí, 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 acá siempre vienen pocas las chicas, ya hubo muchas carreras en el río Tercero y en Córdoba, hoy y mañana en San Pacho también, entonces a muchos atletas a veces les cuesta venir para acá, que es larga la tira para venir para acá y les queda mejor ir allá, como son los barrosos que saben venir todos los años, les convenía irse para allá, al lado de su ciudad, así que, pero de atletas siempre estamos los mismos, Andrea Baigoche de Las Rosas y bueno, y de ahí las chicas más jóvenes que quieren empezar a coger de acá, están estudiando profesor de Educación Física, así que eso está bueno también. ¿Qué se viene? ¿Qué tenés pensado en las próximas presentaciones? Bueno, por ahora tenemos una carrera en fines de septiembre en Río Cuarto y después en octubre queremos ir a la de Buenos Aires, de Banco Galicia, espero que nos puedan ayudar a la Municipalidad de Villa Dólar.